Está la señorita Daddy, mira para allá Que mal asombrado Muy buenas jugones y jugonas Bienvenidos a un nuevo capítulo de Heroes of the Storm Hoy vamos a jugar con el equipo completo de noche en el Nexo Somos 6 ahora mismo, jugamos 5 de ellos Y bueno, vamos a jugar una clasificatoria en Templo Celeste Así que vamos con el vídeo Vale, Templo Celeste, ¿qué baneamos? Hostia, no hemos hecho ni composición Porque... ¿Tony va de tanque entonces? Sí, pero dejamos que Edler que tiene que practicar Ah, vale, entonces ¿Practico? ¿Pero practico en clases? Sí Baneamos Yo iba a pillar el plan en serio Sí, sí, pero puedes pillar en serio Es que no nos viene mal practicar en... Es la nueva skin de Green-Gris Vale, entonces que me había dejado a mí Venga, tira para afuera ¿Vamos? ¿Tú puedes pillar asesinos? ¿Qué tipo de asesinos? Ay, Dios mío ¿Asesinos? Yo iría normal, eh Blue, blue Yo tengo tiempo de practicar Vale Si quieres puedo ir asesino Si tú estás pillan Exacto Yo puedo ir healer Y si quieres tú Puedes pillar Solalíneo o lo que sea No sé Asesinos, Solalínea Lo que prefiera Just Trim El perro de la tormenta Prefiero, si no os importa Quiero ir solo alineado, ¿vale? Quiero seguir presionando Perros of the storm Vale Vamos a ir viendo Dios mío Fíjate al diablo 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 De momento correcto Vale Vale Ah, claro Vale Sí, Airene Porque no van a pillar Supor Así que Hmm De momento pillo ahora No, está bien Bueno, Nachuelas Es más Si tienes suerte Hasta puedes Anular también La ulti de Lili O sea que Sí Es un poco complicado Pero O sea Con el darlo Y si tiro bien la granada Sí que se la anulo bastante Si la metes la granada La metes el slip El slip es un poco difícil Pero bueno Sí, sí Porque se puede mover Pero Tenerá Pero va bien Así Sí, sí A ver De momento está bien Porque hay buena sinergia Con el nano Con caeltas Y con diablo También Y con diablo También tiene buena sinergia Con el aliento Es que tú le metes nano Busando aliento Es como Sí, sí Por eso digo Que yo lo veo Qué combo Tienen en mente Con ese arza Porque un arza De primera No tiene sentido Es algo que estén pensando En algo Cualquiera 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 Es bueno Con arza ¿Qué piensas? ¿Tú piensas? ¿Qué piensas? Es un día perfecto Para desatar el caos Vale Vale Esto es Daño De hecho Podrías pillarte Casi Es que lo estaba pensando Me siento muy Intentado por Casi Ahora mismo Yo lo veo Yo lo veo Yo lo veo Una buena Valkiria Podemos pillar Alguno O un buen Arbe Voy y me voy a poner La skin De Wonder Woman Si me deja el juego Ahí Y un caballo Un caballo Normal De la amazona Ten cuidado Porque con Taiku Es muy bueno También era solo línea Porque como te empieza A meter daño Sí, sí Lo sé Créeme Lo he sufrido Alguna vez que otra Yo por eso Contra Taiku Lo que hago Es guardarme La dep Y te he adoptado Escucha el ping O sea Cuando Taiku Que ha tirado La Si Ha tirado El ralco Ya EW Y lo ha dejado Hasta que se le pase Pues ese Ese pill day Casi Ha ganado Enteros Con ese Vario Bueno Yo también Voy a ir A Cegar Con el Dardo Vamos Pelodo 100% Estos todos Preparados Las Ascari Siempre Están Preparados Yo iría directamente A pelle de experiencias Ya sé Vale Como quieras Somos grupo de 5 No nos vamos a suicidar Si No suicidéis Porfa Plis Si De segundos Seguro que me la cabalada Si si Os leí Os leí Please don't die Gracias El de Ascari No 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 Está mejor Buuuuuh Buuuuuh Buuuh Buuuuh Allie voy Allie voy Allie voy Allie voy Hay que ponerlo siempre La primera partida hay que poner Allie voy Allie voy Allie voy Ya han pillado Quiero Quiero Míreme Mira Quiero esto ¿No? Quiero 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 ¿Puedo? Están todos en medio, ¿eh? Sí, sí, sí. A ver la avenida arriba. Vale, tengo aquí a Junkra. Así que... Vaya. Espera. Espera. Necesita espera. Variant... Uy... Oye, chicos, ¿a vosotros os va como a tirones o solamente a mí? A mí me está yendo bien. A mí me está yendo bien. Deja que avance a la línea. Sí, sí. Y así podemos pillar más segura la espera. Y curarnos un poco. El rico pokeo. Apuntame. Junkra el baja, ¿eh? Vale, vale. Bueno, Variant ya tira de fuente. ¿Esto de qué Junkra? No tiene nada, ¿eh? Cuidado... Valva, te ha bajado el... No sé. Le están haciendo el rico bodyblock. Estoy muerto. Y avanzas también. Y a lo mejor hasta Vario, ¿no? Uy. ¿Seguro que te quieren frente a mí? ¿Es que puedes igualarme? El viento de la vida. Muerto. Ah, vale. 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 Eh... Si lo... Pilla eso, doy rato para arriba. Pilla lo y echalo para... Esto es mío. Mira, mira. Ay. Vale, lo pasa. Ah, avísame. Esto hay que hacerlo. Sí. Vamos, vamos. Vamos, y lo hacemos. Oh, eh. Ahora. Ahora... Uy. Ah... Casi que... Te lo guardé a favor. Ya la podemos tirar para arriba directamente. Creo que están haciéndose ellos el... Suyo. No, no. De hecho, el altas que era el que estaba... No, no. Están aquí, eh. ¿Seguro? El Junkraat está por aquí también. Está sobrada, Lili. Voy a meter estos minions en... En línea. Mira, se lo acaba de hacer. A ver, te he dicho yo que estaba haciéndoselo. Eh... La zona. Joder mío. Buena. Chubo. Chubo a medio. Sí. Chicos, si podéis echar por aquí una ayuda... Eh... Más que nada, porque me está tocando la moral este. Varias espadas, eh. Sí. Eh... De momento yo creo que tenemos que llegarnos aquí para asegurar este al menos, eh. Vale, yo me llevo la mitad del de arriba. Pero no puedo aguantarlo más. Está bien, está bien. Con eso está ya... Espera. Ya... Ya da agua ahí. ¡Solvao! Pero no has dormido cuando yo me había tirado las llamas. Sí. Y venían de vuelta. Ya. Arriba han abandonado, eh. Complicado. Arriba han abandonado, eh. Ahora podemos rotar para arriba, si queremos. Vamos, vamos, que robamos, vamos, que robamos arriba. No. Al menos nos llevamos la muerte. No. Ya da tiempo, eh. Han defendido con... Nerd. Cuidado. 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 Vale, vale, vale. Vale, vale, vale. Buah, gracias. Un crack. Vale. Roto abajo, eh. Venga. Ok. Bueno, voy a medio a pokear ese Varian Gracias, vamos Abajo seguimos tirando a los personajes Sí, de hecho si esperas Bueno, a ver si llego Voy a tirar el Sleeve Voy a tirar el Sleeve Aquí están Junkra y Lili, así que... ¿Eras todo? Venga, venga Vale, baja Lili Voy medio, voy bot, que digan Mira atrás No te preocupes Fawn Ahí Espera Uff ¿Echamos una pisita abajo? Sí Echad, echad Que este se viene muy arriba Toma, hostia Lo duermo, ahí está Buenísima Buenísima esa rotación Vale Aguanto todavía Vamos a matar esto Venga Tanque, tanque Sí, se ha quedado por detrás Tycho, Tycho por detrás Sí Vale, buena Fuera ya Bien, bien Hemos tirado y les hemos quitado Fuente Va que voy por mana Haced esto Sí, vale, pues... Vamos a hacer el... Vale, vale No lo pilláis todavía Yachtry se hubiera hecho el de arriba Pero bueno, no pasa nada Yachtry, yachtry vente aquí Vente, yachtry, va que allá Vente para el campamento, lo hacemos No Lo que pasa es que... bueno Vamos rápido Hostia Vale, tenemos ultis, eh Ellos no Eso, eh... Tony entra y va pillando Ve yendo, ve bajando ya, barba Voy Valkyria, eh Vale Voy Valkyria Vale, cuidado, 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 eh Aviso, voy Valkyria Yo estoy dentro, eh Atento al engage Arthas está en medio Vale, Arthas está en mid, eh Cuando yo... tira uno con el dedo Mira, ven, ven, ven Y un crack sigue arriba, eh Así que... Eso es la buena Eso es la buena Vale, estamos Perfecto Vale, no se ha pillado el... Valkyria, Valkyria, Valkyria Vale No Lo siento Ya Si... Muerto Vale, vale, salí, salí de esta zona Eh... boss Ya está cogido, eh Si, si, boss Venga, rápido Eh... Yachtree, tú ve para arriba Vale Vale Vale, antes paso por mid No, no, tú tira para arriba Viene, viene Tykus Sí, sí Sí, sí Tienen ultis, eh Pero Tykus está sin la suya, eh Tengo Valkyriao Vale, vale, vale Chavado Muerto No me da tiempo, sí, sí me da tiempo Me he comido todo el bodyblock del tío este Oh, joder No, aquí... Estamos fukete Estamos fukete Entra, entra, entra No, la verdad es que habéis perdido el boss Sí Sí Ha habido triple muerte, pero hemos perdido el boss Han venido todos Quizás ha sido demasiado... Todo lo de esta abajo Ha sido greedy, eh Pero bueno, venga, va Sí Ha sido muy greedy, aparte ha sido mala suerte Porque me ha empujado El tornado me ha empujado para afuera 500 veces Y ya me ha dejado totalmente fuera de posición Cuidado Blue Madre mía, casi se le hace el tornado también a Blue Vale, esto no pasa de aquí, hombre Ahí ha sido mala suerte porque me había dado tiempo a curarte, tío Estoy bajando, eh Estoy bajando por ese Varian Vale Míralo Tengo Valkyria Vale, Lili está aquí Tengo Valkyria Voy, 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 voy... Es que no me da tiempo No me da... No... 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 O sí O sí Mira, pues mira eso Ahí estás arriba, así que... Vale, está muerto, está muerto Vale, buena Cuidado, chicos Vale, los mercenarios Sí, está abajo Estoy tirando al de abajo, yo me encargo de este, ¿vale? Vale Me voy a robar todos los tíos que pueda, ¿vale? Vale, está todo ahí arriba, eh Pues vamos arriba Vamos arriba a pelearla Tenemos talento de más, vamos arriba Eh... Goyastri Venga Ah, venga Tengo Valkyria, eh Pa' adentro, pa' adentro Están sin tanque ahora mismo Sí, y está sobado atrás el tanque, cuidado Joder, se me tiran a por mí, tú, muy fuerte, eh Te estoy curando todo lo que puedo, eh ¿Qué puede ser hasta la bestia? No, mira como se van todos No, mira como se van todos Lástima Para nada, vamos bot, vamos bot Cuidado, cuidado Sí, sí Hemos perdido dos teamfights, pero estamos ganando la partida Exacto, lo que, lo que necesitamos ahora es Intentar ganar la siguiente El Arta creo que hay ahí El Arta sí, ha ido a su campamento Bueno No, ha ido a limpiar, ha ido a limpiar Acércate aquí un poco y te puedo curar desde aquí Si vas un poco para arriba Tiran pirámides los gigantes Parva Yo voy a empezar ese campamento Oh, preciosa el tío Ah, va, que si te pegas para arriba te puedes curar, eh Eso, te he dicho Ya, pero que estoy buscando la posición para tirar la... La esta, ¿no? Vale, vienen, eh Zona, 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 zona a Tony, zona a Tony Más a Blue Vale, vale, vale Ya, vete, 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 vete Ya está, ya hemos pillado los tiros, ya hemos pillado los tiros Sí, sí No sé si a la tienda, si no a la tienda Falta al Varian Falta al Varian O a cualquier cosa que puedas a tiro No llego Vale, vale, es igual Ya está Vale, tengo la misión Vale, vale, no peleáis ahora He muerto ahí dos veces tontamente Si hay, si hay que vender esto se... Esto se vende, se vende, no podemos hacer nada Tenías que pulsarle arriba a Jastri No, no, se hace bien, está pillando... Esto A ver, eso... Creo que están todos abajo Pero no sé si lo vas a poder sacar solo No, no, es que eso no lo... Yo no lo haría porque van a tirar... No, cuidado, cuidado, eh Abajo han desaparecido Es que van a tirar para arriba, es que es muy malo, ya Cuidado, vete, 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 vete Vete, 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 vete Jastri, vete No lo puedo hacer rápido Sí No le hagas caso a Toni A ver, después he dicho que ibas para allá ¿Tienes para saltar? Ahora A ver si llego... No, pero no, no, no No te has puesto la montura ¿No te has puesto la montura? Ah, qué lástima Sí, pero me da igual Me rascaba, acaban Hostia Vamos, tío, que estamos tirando la partida con toda la ventaja que tenemos Eso, eso, eh Venga, va Vamos a centrarnos otra vez Venga, mercenario a estos, antes de que vengan a quitarlo Mercenario, sí, sí Acá mismo estamos de ventaja total Van a ir arriba Vale, Marian arriba Sí, vamos a defender Deberíamos de pushear un poco más abajo, eh Sí No, a la vez deberíamos ir a la que está menos usado para que ellos no cojan y en la otra tenemos ya... El problema es que Toni no tiene que estar ahí Es que abajo tenemos... Toni, tú ven con el equipo Cuidado, cuidado Abajo tenemos para tirar fuerte, eh, porque fíjate cómo está su fuerte, tirao Sí, sí, pero... Ahora lo que hay que hacer es no... Aguantamos este fuerte Ya llego Cuidado, eh Estoy abajo, eh Sí, sí, sí Tú pilla abajo, tú pilla abajo Nosotros vamos a mantener esto Estáis con un asesino menos Vale, 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 vale No podemos entrar, eh No, 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 así está bien Sí, sí, sí Es que lo que tenemos que hacer es esto ahora mismo Exacto, no hay que esforzar nada Su fuerte de abajo ha caído Ellos tienen que buscar ahora mismo la pelea con nosotros, nosotros no Exacto, exacto Tenemos ventaja, así que nada Fuera, fuera Aguí Ojito, eh Yo creo que intentaré hacer esto Vale Creo que nos da tiempo, eh Sí Si vamos todos, sí Bueno, o no, eh Porque ya han terminado, eh Voy yo, voy yo, voy yo Eh Cuidado, cuidado, cuidado Vale, vale, no No, 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 no No, 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 no Vale, 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 vale Han caído, han perdido dos fuerzas Para atrás, para atrás, para atrás Tengo Valkyria Tengo Valkyria Y hay varios defendiendo, eh Entra aquí, entra aquí Vale, vale, vale Venga, venga, vale Vamos Ven, deja que te cure un poco, por Dios Valkyria Buah, han venido todos Mmm Vale, no está siendo buena Hijo puta Me, me va el sonido atrasado, tío Venga, venga He salido y está muerta Eh, eh, es que es nuestra Esos dos Cuidado, cuidado Claro, claro Es que... Mira, mira, mira El boss El boss Chavales, chavales, chavales Hola, Yanka En serio, tío No nos... No nos vengamos a Dios No, 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 si es que lo tenía muerto Lo que pasa es que se ha escapado con la mina, si no Mira, Varian Ojo, ojo Está cegado A ver, cuidado Cuidado, cuidado aquí Eso podemos chasearlo Muerto Venga, chicos, por favor Venga, boss Vale, ahora sí Solo está Yankra O sea, imposible que lo robe, macho Si nos lo roban, no... Si nos lo roban, no lo pamos Te sentí la muerte del juego De hecho, podríamos... Podríamos acabar la partida Está un buen... Y nos vamos todos al Fortnite, chavales Dios Y... vamos Me borro el canal de YouTube Si no yo... Si no nos roba Yankra esto Venga, pulseamos todos con el boss Voy por mana, eh Sí, sí, sí Con todos con boss Ya Chachimipay, perdón Bienvenido, buenas noches Venga Nivel 20 Vale, a partir de ahora voy a tirarte Eh... Tony, cuando tires tú lo ulti El nano va para ti Vale Entonces, ¿me cojo la mejora de la ulti? Sí Cuidado, cuidado, cuidado Tú te vas a curar un huevo, ¿vale? Voy con la mejora de Valkyria No estoy, cuidado Sí, sí Vamos Vale Ya estoy Vale, han tenido que gastar todas las ultis, eh Ya... Exacto, como dos o tres ultis Dos ultis seguro Sí Valkyria Entrar, entrar Venga, venga, venga Vale, acá estás Me la habéis sacado Me la habéis sacado de... del labre mía Que va la lluvia de mina Uy, esa Lili como se ha quedado Tira ulti, Tony Sí Sí volaron Ahora sí que volaron Venga, vamos, vamos, vamos Pasar de esa Lili Y voló Venga, vamos Vamos, vamos Tenemos un momento ahí, un rato... un rato tonto, eh Sí Sí, sí, sí Un ratito tonto Chao, una chula que aprovecha la cena Oh Bueno, pues como habéis visto, hemos gestionado bastante bien la partida Aunque hubo un momento en el que nos sobre confiamos Y enseguida empezamos a sufrir castigo por parte del equipo contrario Así que nunca hay que bajar la guardia, ya lo habéis visto Hasta aquí el capítulo de hoy, chicos Comentarios, lo que me queréis decir Like y suscribíos si os gusta el contenido Y nos veremos en el próximo vídeo ¡Sais bueno! ¡Adiós!